hola 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 que andamos hoy día 13 13 hoy día 13 de agosto un domingo a la plaza este hoy vamos a ir por el coelote allá mi compa maestría me estaba preparando unas mojarras y las vamos a ir a probar vamos a ver y les vamos a grabar y van a estar muy sabrosos pero ahí vamos a ver y las vamos a probar y les vamos a decir que van a salir muy sabrosos bueno aquí andamos ya vamos a ir para allá ahí están con las laquitas mi gente vamos allá por el coelote y allí vamos a hacer unas mojarritas que me compro maestría y vamos por ahí a grabarles a ver cómo son a mojarras a la talla porque no las ha probado la verdad y no las ha hecho y ahorita la van a preparar ahí ya están lavadas y todos listas vamos a estar coelote guerrero aquí andamos mi gente un saludo muy especial hasta chihuahua aquí andamos un saludo especial hasta chihuahua y todos mis suscriptores y todos mis suscriptores aquí andamos mi gente aquí y y Se van a ver de los muchachos Deberi por todos los robos grabando ¿Cómo? ¿De nada? ¿Cómo ir para arriba? ¿Por todos los robos ya empiezan a bajar? Para abajo, vamos a ver, pero lo cambiamos Un poquito más a su derecha, acá menos menos acá, ¿verdad? por el arroyo por el arroyo tu siempre de acá está más no te va a pegar el camino no, no está mejor acá si, está bien tranquilo la puerta esa es la del portón esa puerta es la empresa pero si te quiera hay sombra todo el camino si, todo el camino si, hay arsper más, no sobra no, me sentía no, como más ancha es complicado ah, si 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 le di por acá, por el camión A, está por ahí por camión A, ya le di por la rodita Está bonito, ahí por la rodita va, ya está lindo Pues ahí pasan en vez con la moto, hermano Yo ahí miro que a veces Ustedes salen con el moto ahí Están llegando nuestras vines Aquí en el bar, puente y barro Le pasó por encima la agüita que tiene Aquí están los carros del Clan Exfa Están llegando a dejar patear por si crees que es Oye Está con chino la llave para manejar su carro No sé, es que estaría bien Sí, agarrarlo para acá y por el otro Con reino de... Sí Yo puedo manejar, yo no voy a arrochar para conmigo Sí Un saludo ¡Ya me encabezo! Ya me encabezo! Ah, no me encabezo! Mándale así, pero con ordeñar. Mira la milpa de monchiles, mamá, díganlo así a Rambi. Que cuando venga el compadre Iván, usted le debe comer marica, mira. Ahí va, ahí va la milpa. Ah, se metió un monche y toda esa. Luego acá esa ya está mandada. Está la milpa, me jugando, mamá, Zamora. ¿Tiempos? Acá está un cabello de monchiles. Sí, esta también es la otra. Sí, está aquí. ¿Sí? Sí, está aquí. 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 Sí. Es muy bonita aquella de los sobrinos allá de frente. Ah, sí. Sí, me gusta. Sí, me gusta. Está muy bonita el día hoy. Sí. Está muy bonita. Sí, sí, me gusta. Está muy feo cuando está. Porque la cuaresma está seco todo. Sí. Ahorita está bonito. Si no quiere que salga uno, es muy bonita. Bueno, aquí está bonita la misma. Sí, aquí está grande. Aquí ya le llegamos a la cintura. Esta partecita de aquí. Sí. Sí, está grande. Sí, ahí está elensored. Ajá, se metió Monche, vieron. Ya está, en la más grande. Ya está, en las más grandes. Está más grande allí. Sí. Todo el aire. para arriba ahí para que la mire mejor raje aquí es el mentado zapote ahí un saludote para el compadre observando observando esa mora, caramello, no? si, un saludote ahí para el compadre que es el padrino de Ciclali ah, si no, no, no arde, pero ahí va esto, aquí es la pinta del palo la plantita va bien bonita allí porque está muy quemada la tierra pero dice que ya la agonó ahorita con la agonada va a volver aquí le voy a dar tres agonaditas porque está más delgada la tierra y todas las lamas aquí ni de creer que ya sean ocho días de que fue la desgracia que estamos y los Kevin todavía con nuestras horas nos saludamos en el futuro ajá nos vimos ahí en el futuro ¿qué hora son? ¿qué? las doce ya hace la una ¿cómo? le faltaban poquitas horas sí, poquitas yo creo como a las tres él fue llegando allá del futuro sí, llegando porque bueno nunca lo habíamos saludado con Candy y ahí se nos acruzaron ahí se vinieron por delante y se vinieron y luego se fueron a bañar allá perechito se fueron a bañar sí así es esto mira madre qué bonita las airas muy bonita se mira las airas contra el cielo para allá las nubes las nubes las nubes las nubes y ya vamos llegando a las juntas aquí el río está bueno para tirar anzuelos se tira un poquito la agua y el río está muy bueno para las nubes ahí vamos a las nubes y está bueno para las nubes allá hay más no son árboles para allá arriba ah sí allá se andan bañando ah sí está allá está allá arriba tiene poquita agua la verdad poquita poquita poquito hay unos ahí ya de las neutras sí muchos apelotes ¿qué hay? ¿qué hay? muchos apelotes ¿qué hay? esta misma también la de morita también de tenis muy bonitos muy bonitos hay este de quien es de Tano y del tío Moreno de Lino de los hermanos de Lino los gombis y ahí viene el mero de Tlanecta miren rojas Rodolfo al burro y las guachas rojas en el burro hola buen amigo eso es bueno vamos para abajo no, no vayas vale pues adios borrancas ahora ya se dicen que en México está un doctor que renueva los viejos que mal que sueño que opina que queden nuevos y 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 las van a poner ahí como y 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